Estaba sin energía y sin ganas de salir No quería ver a nadie, me costaba hasta reír Si bajaba hasta la calle era una obligación Deambulaba por la vida sin un rumbo ni razón Ni yo mismo entendía lo que me estaba pasando ¿Por qué no buscas ayuda? me decías sin parar Probé todos los remedios que me recetó el doctor Pero nada funcionaba, ni me hacía sentir mejor Un buen día pareciste como una revelación Cruzamos las miradas, todo para mí cambió Tú fuiste mi vitamina y la curación Para todos esos males que tenía mi corazón Llegaste sin esperarlo y todo para mí cambió Y desde ese momento la ilusión en mí volvió Me atrapó tu timidez, tu forma de caminar Tu mirada, tu sonrisa y tus maneras de hablar De repente la tristeza que sentía mi corazón Se esfumó como la espuma Y se convirtió en pasión Un buen día pareciste como una revelación Cruzamos nuestras mirada, todo para mí cambió Tú fuiste mi vitamina y la curación Para todos esos males que tenía mi corazón Llegaste sin esperarlo y todo para mí cambió Y desde ese momento la ilusión en mí volvió 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 Gracias por ver el video